Hablando del número, digamos, hicimos la asistencia de 167 eventos en el último mes. De esos tuvimos que trasladar a 77 pacientes. Tengo entendido que llevaba el casco puesto. No tenemos un dato fehaciente porque durante la asistencia la médica que lo asistió lo encontró en paro al momento de asistirlo. Pero sí podemos hablar en cuanto a la teoría de cuáles son las lesiones que provocan la muerte inmediata en un trauma. Y generalmente son lesiones de grandes vasos y que se da por impacto de alta cinemática. O sea que revela que la velocidad a la que vendría sería muy alta. En realidad a mí lo que más me preocupa no solo observar en la asistencia prehospitalaria, sino también lo que me ha tocado asistir a mí dentro del hospital, tanto en la guardia como en la terapia intensiva, es el uso del consumo de sustancias, digamos. Hay una marcada relación entre consumo y abuso de sustancias con eventos viales. La más difundida y ampliamente usada es el alcohol. Y lamentablemente nosotros no tenemos una estadística clara o cierta sobre esta relación. Lo vemos, lo palpamos, lo vemos a diario. Pero no hay un lugar donde uno pueda decir, bueno, a ver, de estos incidentes que ingresaron, cuántos tenían signos de intoxicación alcohólica y cuántos no. No está eso en ningún sistema ni del hospital Castro Rendón ni del CIEM. No está especificado.